Mi cuña maquina, claro, mucho taco en estas horas, adelante de nosotros está Manuel Monsalve, ustedes lo pueden ver en esta camioneta Hyundai Tucson que llevamos cerca de una hora 40 minutos de este seguimiento desde el sector de Agua Santa hasta acá la comuna de Ñuñoa, ya pasamos a esta comuna de Ñuñoa y está Manuel Monsalve, insisto, la policía de investigaciones nos ha estado obviamente hablando con él, ha sido muy muy silencioso todo, de hecho en un momento cuando ingresamos a la región metropolitana se separan los vehículos para tratar de despistar hacia los equipos de prensa, pero mira, acá ya estamos doblando a Williams Rebolledo que es la calle donde se encuentra la Brisexme, nos vamos a encontrar con nuestros compañeros, se separaron los vehículos, nosotros estamos al medio entre ellos dos y obviamente hay mucha expectación respecto a la llegada de Manuel Monsalve, hay justo trabajos acá frente a este cuartel de la PDI y ahora tendría que ingresar hacia la parte final, parte trasera de este edificio, ustedes lo ven, prácticamente no puede avanzar, así que nosotros también vamos a, en este caso, continuar este seguimiento muchachos, es ahí donde está Manuel Monsalve, imágenes en vivo de Sergio Erazo, así que estamos muchachos. Viene muy serio, tengo que alcanzar a mí. Si nos escuchas, cuéntanos. Sí, bueno, ha llegado ya acá a la calle William Rebolledo el vehículo, hago aquí match con Pablo Barza, está en este momento avanzando el vehículo, está ingresando al cuartel policial, a la brigada investigadora de delitos sexuales, Prisexme, ha salido otro PDI para rápidamente, entonces ha ingresado en este momento al lugar, muchos periodistas, muchos parógrafos, ha sido bien rápido el ingreso por ahí con algún riesgo de atropello de los colegas del reporteo. Ya está adentro, ya está adentro el lugar, en el vehículo que lo trasladaba, el ex sustentario del interior, Manuel Monsalve, dentro del cuartel de la PDI, aquí en la comuna de Ñuñoa, para ver ya los procedimientos que vienen más adelante. Estamos viendo en este momento que ahí se está bajando, ahí viene, viene es posado, ahí viene, ahí viene entonces, va caminando es posado, acompañado de dos efectivas de la policía de investigaciones, ingresando entonces hasta las oficinas, cuando acá hay otro vehículo que está tocando la bocina y los camarógrafos no hacen caso, hizo porque quieren tener la mejor imagen, viene otro vehículo que venía acompañando, pero ahí caminando es posado, entonces, el ex sustentar el interior, Manuel Monsalve, acompañado de dos efectivos de la PDI, ha ingresado al cuartel, esta es la brigada investigadora de delitos sexuales, Brisexme, de Ñuñoa, que sería entonces la primera escala de todos los procedimientos legales que vienen más adelante, que sería una audiencia de detención y una audiencia de formalización. Acá, lo que viene ahora, que eso es súper importante, acá ahora se va, se debiera encontrar con uno de sus abogados, Cristian Arias, quien no ha llegado, nos decían que iba a llegar antes, pero hasta ahora no ha llegado, pero debería llegar en los próximos minutos. Va a tener una reunión con su abogado, de información para los procedimientos que vienen. No es descartable que pudiera venir acá también, el fiscal que lo está persiguiendo penalmente, que es el fiscal Javier Armendariz, y luego tendrá que venir o tendrá que dilucidarse si esta audiencia de control, de detención y de formalización será en el turno de esta tarde en el Centro de Justicia o queda para mañana. Con la salvedad de lo que mencionabas tú, Gonzalo, de que el Centro de Justicia está con todas sus salas atiborradas de casos, de hecho el seguimiento de la audiencia de Jorge Valdivia va a tener que quedar para el lunes porque para mañana no tenían salas y estamos reporteando si pudiera ocurrir lo mismo ahora con la audiencia de control, detención y formalización de Manuel Monsalve. Pero lo cierto es que ya está acá en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Santiago, de la Comuna Ñoñoa, Manuel Monsalve ya está en un cuartel de la PDI en la región metropolitana.